Resultado Segunda serie de clasificación Quinto, Rath Yaron Partiz De Usage Cinco segundos, nueve décimas Cuarto, Santiago Fuentes Oasi, cincuenta y cinco segundos, siete décimas Tercero, Santiago Martínez Oasi, cincuenta y cinco segundos, doce décimas Segundo, Alexander Saldíaz Atérico Roney, cincuenta y cinco segundos, ocho décimas En primer lugar, Sergio Roney, muy gracioso